Hoy vamos a hablar de Toltequidad Universal en una introducción que sería el conjunto de enseñanzas trascendentes y luminosas que fueron desarrolladas por los Toltecas hace más o menos mil años. La Toltequidad es un importante núcleo de desarrollo de arte y de ciencia, de arqueoastronomía, filosofía, flor y canto, medicina integral y disciplinas que permiten la constante transformación para darle forma a esta voz. En agua, kinamikti intlactipa. ¿Qué quiere decir en agua? Con armonía en la tierra. Ningún esfuerzo que el ser humano pueda desarrollar con su intelecto o con sus recursos materiales puede ser más importante que mantener la armonía. Porque de nada sirve saber muchas cosas o tener muchos recursos si esto no se convierte en armonía. Este es el gran mensaje de Quetzalcóatl. Dejó tres mandatos, pero uno de los más importantes es este. Con armonía en la tierra. Esta filosofía está basada en un concepto muy antiguo que hace geometrizar el espacio que cada quien sustenta desde su corazón. De tal manera que geometrizando tu propio espacio puedes entonces sincronizarte al geometrizar el gran espacio. Es decir, es el macro y el micro que se encuentran continuamente en movimiento, pero que el acecho, el desarrollo que nosotros podemos tener es generar y aumentar la armonía en la medida que empatamos nuestro pequeño espacio con el gran espacio. Voy a dar un ejemplo muy simple. Todos los días el sol sale desde el mismo lugar y todos nosotros, muy pocas veces, tomamos atención de este momento. Todos los días el sol está al mediodía sobre nuestras cabezas y tampoco tomamos atención. Sobre esto también en el atardecer y en el lado del contrario al cenit, que es el nadir. Si nosotros tan solo, tres veces al día, volteásemos nuestro oriente al oriente macro, automáticamente nosotros generaríamos armonía. Y si siguiésemos con esta conexión con el sol al mediodía y en el atardecer y así todos los días, empezaríamos a formar una armonía consciente. Esto no termina aquí porque tenemos más ciclos que nos permiten generar y desarrollar nuestros ritmos de vida. Además del solar, que es el ritmo de 365 días y un cuarto, es el ritmo de la luna, con estos ciclos de 28 y un tercio. Estos ciclos, incluso en la mujer, hacen posible la cadencia de la menstruación. Estoy hablando de dos ciclos apenas. Uno de los terceros ciclos son los gemelos que van interiores, me refiero a Mercurio y Venus, y los otros luminares exteriores que son Marte y Júpiter. En la antigüedad, esta parte geométrica da la posibilidad del espacio para que ocurra el movimiento. Entonces ahí están las dos constantes, cuatro rumbos en el universo, cuatro colores básicos, el negro, el rojo, el amarillo y el azul, que corresponden precisamente a cada uno de los rumbos de este espacio geometrizante. Este dibujo que ven aquí está tomado de la época azteca mexica y está representando precisamente los cuatro rumbos hacia donde este personaje central es Venus, pero Venus en su advocación Huitzilopochtli. Aquí ven su narigel y lo que ven que tiene en la mano derecha es un atado de flechas y con la izquierda tiene una herramienta de madera que se coloca en las flechas y se lanza. ¿Qué está haciendo este personaje aquí al centro del cual emana energía, en este caso, néctar, sangre, cualquiera de estos componentes vitales que está distribuyendo hacia todo el universo? Este personaje es Quetzalcóatl pero exaltado ya al periodo azteca mexica. ¿Por qué? Porque esta nueva forma de desarrollar estas características de los símbolos en la parte de los azteca mexica cambiaron de la cultura anterior que fue la Toltecayot o la cultura de Quetzalcóatl. En el 1300 se le cambiaron y se les hicieron modificaciones a estos conceptos y se hizo una transpoblación. Antes del periodo azteca mexica era Quetzalcóatl, que también lo vamos a ver, pero después se le fue llamado Huitzilopochtli.